Acceso Sin Límites es de N.J. Productor Este acto que da inicio, poniendo un granito de arena, como lo decía el doctor, vamos a iniciar, no vamos a concluir nosotros, pero lo que esperamos es que las autoridades, las demás, tomen el ejemplo, que sigan el ejemplo de nuestro síndico, que sigan el ejemplo de los regidores que cuando se le puso en la mesa dijeron sí y que hoy se materializa una esperanza. Vamos a iniciar los contentes, vamos a iniciar algunas aceras y gracias señor, tenemos que agradecerte a ti primero, gracias Guarucuya por habernos visto, gracias autoridades, gracias. Es un grano de arena que se pone aquí, pero grande, porque tenemos el apoyo de nuestras autoridades municipales en cabeza del síndico Guadmielco Guarucuya, que de su gestión siempre ha estado al lado de nosotros. Nosotros sabemos que si la sindicatura tuviera los fondos requeridos para este proyecto, no tuvieran un vacío en esta comunidad, porque la muestra está. Gracias, gracias a Miguel Guarucuya y a los regidores, porque lo han tomado en cuenta. Ahora le toca al gobierno central tomar la pauta de esta iniciativa y apoyarnos también. En esta oportunidad hemos dispuesto de una suma que para el ayuntamiento resulta significativa. Si tomamos en cuenta que la municipalidad tiene un presupuesto de obras anual, anual, de no más de 30 millones de pesos, al invertir 4 millones en una sola comunidad, quiere decir que hay una voluntad de hacer. Porque, ¿de qué se trata? De que Moca tiene más de 86 barrios, comunidades y zonas en todo el territorio que administra. Y cuando usted va a dividir unos 30 millones de pesos entre más de 80 comunidades, tiene que hacer milagros para que cada comunidad pueda ser tomada en cuenta y tomar en cuenta esas inversiones. Pues cuando de 30 usted invierte 4 millones, evidentemente que hay un especial interés de los regidores como cuerpo normativo, de la alcaldía como cuerpo ejecutivo para que resolvamos problemas. Merecen nuestro reconocimiento, merecen nuestro respeto y merecen el aplauso de todo el pueblo de Moca. En J Productor, acceso sin límites, la mejor vía de estar comunicados.